Buenas noches, hoy ganó el Deportivo Cali 2-1 en condición de local al equipo Unión Magdalena, hace rato no se enfrentaba. Yo titularía el partido de la abundancia y la escasez, de un primer tiempo abundante, rico técnicamente, rico tácticamente, rico en desempeño, de un Cali de vértigo, pero también de precisión, de puntos altísimos en nivel, de ineno que demuestra la razón por la que vino el Deportivo Cali, porque venía bien precedido del fútbol ecuatoriano, de uno en Caicedo por derecha, que es una babilla, escurridizo, habilidoso, de un Mosquera por izquierdo táctico, de un Rosero que anda en un nivel muy importante como central del cuadro deportivo, Cali es el que más habla de una mitad de cancha con el muchacho colorado, que de a poco es eje de la base de marcación del Deportivo Cali en mitad de campo. Cali ganaba pronto, a través de vineno, una acción en el área del cuadro Samario, define bien, no tiene inclusive que inclinarse, sino cabecear, y depositar en el fondo del cordero. Y el segundo, el gol 5.000, el tan esperado 5.000, una pelota de trabajo táctico, balón aéreo de tiro de esquina, de ineno a segundo palo, baja, y de atrás aparece Rosero y marca el segundo, y pudo Cali marcar el tercero, tuvo salida permanente con Juan Camilo Angulo, por izquierda Andraves se atrevió, Caicedo era importante, era una babilla y complicación para los rivales, pero en la segunda parte, extrañamente, Cali pasa de esa abundancia, a un partido bajo el nivel, donde le entrega terreno, pelota al rival, y el rival, sin querer demasiado, hace una variante, saca al técnico del cuadro Samario, a Ferreira que no levitaba en la cancha, mete al muchacho Sotero, que jugaba en Tulva, y ese le da otro matiz al equipo, empieza a tocar la pelota, acostado va a llegar, permanente porque está por derecha, y alcanza para marcar o no, y estuvo cerca de empatar el partido del cuadro Samario, a través de una pelota centrada a derecha, donde aparece el muchacho Márquez, que no había aparecido en todo el partido, y de cabeza, y salva al final, en pelota Vargas, Vargas salvó dos, un tiro libre de Sotero, y el cabezazo de Márquez, que saca prácticamente de la raya, conclusiones, Cali sigue mejorando, trabajo táctico se nota, pero la primera parte, no tiene nada que ver con el segundo, al final, lo importante, los tres puntos que ganó el equipo del Deportivo Cali, suma ya once en la tabla de posiciones, tiene un partido más, y la próxima fecha será el domingo, en el estadio Atarazio Girardot, frente al Deportivo Independiente Medellín, feliz noche.